Estudiantes, la sexta flota que custodia el imperialismo estadounidense en el Medio Oriente estará pronto en Turquía, a pesar de que parece una amable visita. En realidad es un truco elaborado por los norteamericanos. Mustafa Kemalí luchó por lo que nosotros tenemos ahora. Los americanos están en contra de nuestra nación, Turquía. La sexta flota está presente en eventos de tortura, masacre y destrucción de naciones. Y esa actitud no la vamos a permitir. Es una vergüenza invitar a los americanos a Turquía. Mustafa Kemalí, que lo asesinaron aquí, no los dejaría dar un paso a nuestra hermosa Turquía. Esta es una nación que tiene libertad. Y compartimos todos la misma sangre. Nos enfrentamos a esos traidores. ¡En contra del imperialismo americano! ¡En contra del imperialismo americano! ¡Queremos una larga vida para Turquía! ¡Queremos larga vida para Turquía! ¡Queremos larga vida para Turquía! ¡Queremos larga vida para Turquía! Unos dos, tienes que saltar. Tres, cuatro, brinca muy alto. Uno dos, tienes que saltar. Tres, cuatro, brinca muy alto. Uno dos, tienes que saltar. ¡Queremos larga vida para Turquía! Ay, es una locura. No entendí mucho de lo que decía. Imperialismo, no sé qué más dijo. No me importa. Pero está guapo, ¿no? ¿Quién? ¿El que dio el discurso? Pero claro, está hermoso. Supongo que no te gusta. No, pero está guapo. ¿Dónde está Hakan? No veo a tu héroe. Él es todo un caso. Seguro está buscándonos. ¿Semile? Lamento haber venido sin avisar, Sueila. ¿Por qué la urgencia? Es que debo hablar contigo. Por favor, es importante. Espero que no sea algo malo. Entra. Me alegra que vinieras, Ali. Te extrañé mucho. Ella habla de ti todo el tiempo, ¿no es cierto? También te extrañé, mamá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? A veces tengo un dolor en los hombros y un poco en la espalda, pero Alá me ayuda con mis dolores. Ya estoy vieja. No, te ves bien. En serio. Para mí eres la abuela más hermosa del mundo. Oh, eso crees, mi nieto hermoso. Te adoro. Huele bonito como a perfume. Huelela. ¿Esto está en inglés? Busca quien la traduzca. Es por eso que vine a hablar contigo. ¡Listo! ¡Oh, buen provecho! ¿Cómo va la construcción de tu casa nueva? ¿Y cuándo va a estar lista? Aún no está lista la construcción. Solo faltan algunos detalles por... por pagar. Lo que... lo que pagué la última vez fue cerca de... ¿Qué? ¿Estás buscando tus lentes? No, la carta. ¿De qué carta hablas? Una carta de negocios. Osman, debemos irnos. Adiós, madre. ¿Pero por qué tienes que irte? ¡Anda! Después las veré. ¿Por qué tienen que irse? ¡Vamos! ¡Anda! ¿Pero por qué se van? ¡Anda, anda! Te lo haré saber, Semile. Está bien. Adiós. Gracias, madre. Hasta pronto. ¿Por qué tienen prisa de irse? ¡Dímelo! ¿Qué pasa? ¿Qué será lo que le pasa? ¿Qué murmuras, eh? ¡Dímelo! No es nada. Solo estaba rezando por mi hijo. Gracias, Allah. Por fin. ¿Ozmán? Gracias, Allah. Por fin. ¡Espera, espera! ¡Deténgase! ¡Alto, alto! Diablos. ¿Hakyan? Hola, Hakan. Déjenme llevarlas a casa. No. ¿Pero por qué no? No quiero. ¿No vienen? Perrin, vamos. Por favor. Irás adelante. ¡Gracias! Gracias, Hakan. No hay de qué. ¿A dónde vamos? A casa. Ya llegaron. Mamá, mira, un chocolate. Un chocolate, Osmán. ¿Qué buscas? Ah, Semile. ¿No viste algo aquí? ¿Perdiste algo? Tal vez se me cayó mientras colgaba mi chaqueta o algo así. ¿Pero qué perdiste? No entiendo. No lo sé. Tal vez se me cayó en otro lado. ¿Era importante? No, no era importante. Todo está bien. Qué bueno. Muchas gracias, Hakan. De nada, Aiten. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Entonces. ¿Entonces qué? ¿Te sentarás ahí? Sí, ¿qué tiene? Eres grosera. ¿Con quién? Conmigo. ¿Por qué? Como si fueras la señora de Izzy y yo tu chofer. ¿Por qué no te sientas adelante? ¿Ah? Anda, hazlo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora sí. Está bien. ¿Podemos irnos? A la orden. Y entonces le dije que no. ¿Dónde estabas? Por ahí. Tengo dos horas esperándote. ¿Dos horas? No exageres. Mejor me voy, Aileen. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Solo me avergüenzas frente a los demás. ¿En dónde estuviste? Eso no es tu asunto. La próxima vez no te esperaré en la calle como un perro. Te irás a casa tú sola. Le explicarás a mamá y a papá. ¡Idiota! ¿Idiota? ¿Idiota? Hoy tuve una pelea por tu culpa. Me castigaron y me humillaron. Pero eso no te importa. Te irás a papá. mi economía dos integer la vez. É NIH994,